Buenas noches Un gusto más nosotras de acá Con los llenos Vamos a empezar a un local de música divertida Para que se desvientan Un poco ahí A ver con el pasado que no volverás A ver con tu tormenta que me hace a volar Te quiero arrancarme de esta edición De la alegría de tu corazón Y se va como todo se da Con el agua del vino hacia el mar Y se va como todo se da El tiempo que pasó y lo supe Solo es que ya no quiero volver ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? Los días que salen a buscar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? A ver, quiero porque salí con la mano, con la mano, salí con palmas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eso es, así me gusta lo que vamos arriba ¡Briga! ¡Briga loco! ¡Briga, briga! ¿Dónde está pensado que no volverá? ¿Dónde está tu sonrisa que me hacía volar? ¿Dónde quedó lleno de esa ilusión? ¡Briga loco! ¡Briga loco! ¡Briga loco! Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va ¡Briga loco! 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 ¿Quién está cumpliendo años? ¡Claudia! 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 ¿Ahora que tengo que sacar esto de la oreja? No escucho nada ¿Quién? ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Paula! ¡Paula! El hombre ahí está a cumpleaños, ¿cómo se llama? No escucho nada ¡Feliz cumpleaños para todos! Lo hacemos musical ¡Felicidades para todos! ¡Seguimos! Ya no importa cada noche que esperes Cada calle o la vento que cruces Porque el cielo ha consagrado a mi favor No sé cuánto de rendirme en mi poder Vengo bien El corazón se me desarma Te haces fiel Enciendes tus seses en mi alma Creo en ti Y en este amor Me ha vuelto indestructible Y me tuvo mi caída Y me creo en ti Y mi dolor Te quedo kilómetros atrás Y mis mentiras más Hoy No quiero estar en paz Así como dice ese piano Así como dice ese piano A ver Ya no importa cada noche que esperes Cada calle o el laberinto que cruces Me ha vuelto indestructible Porque el cielo ha conspirado a mi favor Desde el mundo de rendirme Te encontré Y es como que el corazón se me desarma Y me hace fiel Y enciendes tus seses en mi alma Creo en ti Y en este amor Me ha vuelto indestructible De tu vida y caída Y me creo en ti Y en mi dolor Sé que no quiero No me sacas Sin mis mentiras más Hoy No soy de estar en paz A ver ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso es! ¡Arriba! Se animó con la música Te sigo pegando con la guitarra Te apago el piano Música Por tu razón, las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor, debemos conversar En el final, nuestro corazón es un sitio No nos haces que acabar mal, y debo confesar Que aunque ha sucedido ya, muchas veces Sufriré aún más No necesito urgente que tú sepas de mi sentimiento Tengo a casa donde ven, tengo ganas de salir corriendo Siento que en la zona de la vigente silencio me abraza Mi alegría pasó, solo un recuerdo de amor No pasa Más en la zona de la vigente silencio me abraza Siento que la soledad y el silencio te ahorra No pasa, mi alegría pasó, solo recuerdo mi amor, no pasa Siento con la música, a ver que le voy a hacer palmas, 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 palmas arriba A ver, a ver, a ver, a ver cómo están los muchachos ahí Sí, debemos hacer yo que estoy sordo Y dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, hace calor, la música suena bastante bien Recuerde por el diablo, nos acabamos a pasar mejor Hace calor, la música suena bastante bien Recuerde por el diablo, nos acabamos a pasar mejor Seguimos así, seguimos, seguimos Te dices llegar, del brazo de un amigo Cuando entras, del mar, y te mandas al piso Me tiras del pingüino, me tiras del cipón Estallan los tiros de mi corazón ¡Jumbo! Me hiciste bailar, brillando con sensación y sentir Y el álbum, tocar en todas las cosas que nos tienen Todos que reíste de mí Tus amigos esclamaron de vos Y a mí me volvó, tu forma de ser A mí me volvó, tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco, tu forma de ser A mí me volvó, tu forma de ser El juego es por tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad ¡Vamos a intensivar! ¡A mí me volvó, tu forma de ser Me revuelve así, y al tanto no pude pensar, sabía que sé que no hay que estar, pero ya no me solvamos de tu chica llorar. Me revuelve loco tu forma de ser, a mí me revuelve loco tu forma de ser, y a mí me revuelve loco tu forma de ser, pero es muy tu soledad, y soledad es en la noche de la melodía. Me revuelve loco tu forma de ser, a mí me revuelve loco, no me revuelve loco tu forma de ser, pero es muy tu soledad, son cortes en el barro, bueno dice este saxo de guillón. Y a mí me revuelve loco tu forma de ser, a mí me revuelve loco, que me revuelve loco tu forma de ser, pero es muy tu soledad, y soledad es en la noche de la melodía. Me revuelve loco tu forma de ser, a mí me revuelve loco tu forma de ser, pero es muy tu soledad, Y así se va Bueno, muchas gracias De esta mañana llegamos al primer final Lo dejamos en compañeras de discoteca y de la música Y en un ratito volvemos nuevamente con ustedes Muchas gracias por la buena vuelta, Loco, gracias